Peregrinación a Santa Marina el pasado fin de semana, un acto que tras varios años sin celebrarse... ...se volvía a recuperar en la jornada del sábado. Flauta y tamboril a las puertas de la ermita esperando la salida del nuevo estandarte... ...y tras él, la comitiva que emprendía su camino a Santa Marina. Soy Ismael Marco, el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de San José y Santa Marina. Hoy, por primera vez, después de varios años, vamos a volver a celebrar la peregrinación... ...a Santa Marina, en esta fecha en la que tradicionalmente celebramos las romerías chicas... ...que es cuando Santa Marina está vestida de pastora y en besa mano... ...para recibir la devoción de todos sus hermanos. Hoy, como digo, por primera vez vamos a recuperar esta tradición de salir... ...andando con un nuevo estandarte desde aquí, desde Valdezufre... ...para llegar a Santa Marina y echar allí todo el día. Repique de campanas para anunciar la salida y algunos romeros a las puertas... ...con trajes de flamenca y a caballo. Jornada de convivencia en la que tomaba posesión la nueva Junta de Gobierno. Durante la celebración de la Eucaristía de esta tarde... ...tomará posesión la nueva Junta de Gobierno, que tras el proceso electoral... ...una vez elegida canónicamente con estos procesos que se están celebrando... ...en la diócesis de Huelva, de estas hermandades tan antiguas... ...que no estaban elegidas canónicamente ni reconocidas... ...pues por fin vamos a tomar posesión y es un momento muy importante... ...después de estos años de trabajo, de recuperación de reglas... ...y de aprobación, como digo, de estos nuevos estatutos... ...y después de esa Eucaristía en la que vamos a presentar... ...también a los niños que han nacido durante este año... ...se los vamos a poner bajo la protección de Santa Marina... ...seguiremos con la fiesta, seguiremos con la romería... ...con una carrera de cintas a caballo... ...donde todo el mundo que participe pues va a tener... ...su premio y su recompensa". Sábado festivo para los vecinos de Valdezufre... ...que acompañaron al nuevo estandarte hasta Santa Marina. Música ... ... ... ... ¡Gracias!